El pasado 31 de agosto abre en Granma la tienda Mercabal, perteneciente a la empresa provincial de productos alimenticios y bienes de consumo, la cual tiene como objetivo facilitar las ventas mayoristas al sector no estatal. La entidad contaba en sus inicios con 19 clientes y actualmente posee alrededor de 175, entre ellos trabajadores por cuenta propia de restaurantes, cafeterías de elaboración de alimentos, panaderías y dulcerías. Esto llegó y llegó para quedarse, porque se va a lograr la sostenibilidad de poder entregar los productos. Ya nosotros arrancamos con cinco módulos, está el arroz, están las dos azúcares, está la sal y está la harina de trigo, que fue uno de los productos que nos faltó cuando arrancamos el 31 de agosto. Pero posteriormente, al llegar el producto en los primeros días de septiembre, se le hizo la venta a los trabajadores por cuenta propia. Las opciones de pago para los clientes únicamente en moneda nacional son a través de tarjetas magnéticas y transacciones bancarias. Esta gestión agiliza el proceso de compra-venta y evita el desvío de recursos del Estado. Esto se le va a incorporar también para el caso de los restaurantes, para el caso de los bar, se va a incorporar la cerveza cristal de botella, que es la que está prevista, ofertarle también y que en este mes debemos comenzar con ese servicio. Esta es la primera experiencia en Granma, pero a partir de la segunda quincena de octubre se abrirán otras tiendas para las ventas mayoristas al sector no estatal, incluyendo las cooperativas no agropecuarias. Se trata de extender el proyecto a todos los municipios de la provincia, garantizando así el acercamiento y un servicio de calidad al pueblo. En Granma, Catiusca León y Viviana Guerra, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.